Música 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 Buenas tardes, vamos a comenzar este acto. Y, en primer lugar, tiene la palabra el presidente de Nueva Economía Forum, don José Luis Rodríguez. Excelentísimos señores secretario general de Naciones Unidas, presidente del Congreso de los Diputados, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, defensora del pueblo, vicesecretario general y directores de las agencias, de los programas y de los fondos de Naciones Unidas, secretarios de Estado, embajadores, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En primer lugar, deseo darles la bienvenida y agradecerles su participación en esta ceremonia de entrega del premio Nueva Economía Forum, otorgado en su edición correspondiente a 2013 a las Naciones Unidas, en la persona de su secretario general, su excelencia, Ban Ki-moon. Saludamos en particular a los televidentes que siguen esta ceremonia en directo por el canal 24 horas de Televisión Española, por la Televisión de Naciones Unidas, la web de Nueva Economía Forum, y, en general, a los diferentes medios que cubren esta ceremonia. Constituye un especial orgullo para nosotros la coincidencia de este acto con el decimotercer aniversario de Nueva Economía Forum, que en este periodo se ha convertido en un punto de encuentro, una organización de debate de referencia en nuestro país, caracterizada por su independencia, su condición abierta y su pluralidad. Nuestra misión es la de contribuir a que, a través del diálogo y la difusión de ideas y propuestas constructivas, la sociedad española pueda encontrar cauces para la recuperación de la economía, de la cohesión social y de la concordia. Y también para que juegue un papel activo como miembro de la Unión Europea, como aliado esencial de los países de Iberoamérica y como protagonista activo de la comunidad internacional, representada esencialmente por la organización de las Naciones Unidas. Nuestra labor es posible gracias a la participación y la confianza de los ponentes y de las entidades por ellos representadas, las altas instituciones del Estado, el presidente y los ministros del Gobierno español, los representantes de las comunidades autónomas y de los partidos políticos, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, mandatarios de diferentes países, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, así como de la sociedad civil, intervienen con regularidad en nuestras tribunas en diez ciudades españolas. Hemos de reconocer el apoyo de las entidades patrocinadoras que siguen proporcionándonos una financiación privada, diversificada y transparente que facilita nuestra independencia en el desarrollo de los debates. Nuestro agradecimiento también a los medios informativos y a los profesionales que cubren y participan en los actos y debates, a los asistentes de todos los sectores, que es al cuerpo diplomático acreditado en España, a las oficinas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Y permítanme destacar la aportación, el aliento continuo y el buen consejo de quienes integran el círculo de confianza de Nueva Economía Forum. Desde las más diversas perspectivas y sensibilidades, ellos representan a la sociedad civil española y a la comunidad internacional. Por lo tanto, cimentan y dan solidez a las actividades que regularmente lleva a cabo nuestra organización, en sus tribunas estables de Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Santiago, Coruña, Vigo, Valencia y Madrid. Los premios Nueva Economía Forum al Desarrollo Económico y la Cohesión Social fueron instituidos en el año 2003. En su primera edición fueron concedidos a los ponentes de la Constitución Española y al empresario don Florentino Pérez. En las siguientes ediciones han sido recibidos por los presidentes de las repúblicas de Italia, Portugal, Brasil, Chile y México, por la Canciller de Alemania, por los presidentes de las instituciones europeas, del Consejo, del Parlamento, de la Comisión y del Banco Central. Nueva Economía Forum desea renovar hoy, ante todos ustedes, su compromiso de seguir adelante con renovada ilusión y con el gran esfuerzo del equipo de profesionales y colaboradores de nuestra organización, a los que también deseo expresar el más sincero y afectuoso reconocimiento. Muchas gracias. Seguidamente, daré lectura, a continuación, a la comunicación de adhesión que hemos recibido del señor presidente de la Comisión Europea, que recibió este mismo premio en 2007. Lo escrito por el excelentísimo señor José Manuel Durao Barroso, dice así. El reconocimiento del papel esencial de las Naciones Unidas es merecido y oportuno. Somos muy afortunados de contar con una institución mundial como las Naciones Unidas, sobre todo cuando se trata de promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, la solidaridad humanitaria y los derechos humanos. Entre los países y regiones, valores esenciales que sustentan a nueva Economía Forum. Si no existiera la ONU, tendríamos que inventarla, pues, de no ser por ella, el mundo sería un lugar mucho más inhóspito. Merced, a su legitimidad y alcance únicos, la Organización de las Naciones Unidas es un organismo multilateral realmente representativo en el que todos los países pueden unirse y trabajar para dar soluciones a los problemas y retos mundiales. En la Unión Europea, sigue diciendo la comunicación del presidente de la Comisión Europea, nos sentimos muy cercanos de las Naciones Unidas. Compartimos los mismos principios y valores. Por estas razones, las Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental para Europa. Además, la ONU sabe que siempre puede contar con nosotros como socio leal y eficiente. De hecho, el secretario general Ban Ki-moon ha calificado amablemente a la Unión Europea de indispensable para las Naciones Unidas. Cada día, nuestras organizaciones respectivas trabajan codo con codo en todo el mundo para salvar y mejorar vidas, desarrollar las capacidades de comunidades e instituciones y buscar soluciones a las situaciones más complejas. Pues bien, por esta vocación compartida, nuestras organizaciones respectivas recibieron el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz y ahora resultan alardonadas también con el Premio Nueva Economía Forum. Quiero expresar, continúa diciendo el señor Barroso, mi más sincera felicitación a mi buen amigo y colega, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por este merecido reconocimiento. En medio de una agenda interminable y abrumadora de crisis y de desafíos, el secretario general de las Naciones Unidas ha guiado a la comunidad internacional en la búsqueda de consensos. Soy testigo de la infantigable energía que despliega en su trabajo y su compromiso inquebrantable para ayudar a consolidar la paz, salvar vidas, promover los derechos humanos y apoyar el desarrollo económico y social. En fechas recientes, el señor Ban Ki-moon forjó personalmente el muy necesario acuerdo de paz en la República Democrática del Congo. Ha seguido situando el cambio climático y el desarrollo sostenible entre las prioridades de la agenda mundial, supervisando la respuesta de la ONU a diversas emergencias humanitarias devastadoras y dando voz a las personas más pobres y vulnerables del mundo. Ban Ki-moon es un constructor de puentes y posee la clarividencia y la voluntad firme que se necesitan para fortalecer las Naciones Unidas en estos tiempos de dificultades económicas y financieras a nivel global. En un mundo displicente, el secretario general de las Naciones Unidas encarna nuestras esperanzas de unidad mundial, un objetivo compartido con la Unión Europea. Hasta aquí la comunicación de adhesión remitida por el excedentísimo señor Don José Manuel Durado Barroso, presidente de la Comisión Europea. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, don José Manuel García Marbello. Señor secretario general, señor presidente del Congreso, señor presidente del Fondo de Economía, amigas y amigos. Si dice un refrán español que es de bien nacido ser agradecidos, quiero empezar por agradecer al secretario general que hayan elegido Madrid-España para su reunión de primavera del Consejo Ejecutivo del Sistema de Naciones Unidas. Quiero también agradecer al presidente del nuevo Fórum de Economía la posibilidad de presentar al secretario general, de hacer lo que comúnmente se llama la laudacio del secretario general. Al empezar, al intentar enhebrar unas ideas con que empezar una intervención tan comprometida, hecha a mano de un diccionario que estoy seguro que él y yo manejamos porque estudiamos en la misma universidad en Harvard, Black Law Dictionary, que en muy pocas líneas define Naciones Unidas. Dice el diccionario que Naciones Unidas es una organización creada por los aliados en la Segunda Guerra Mundial con tres objetivos. prevenir las guerras, asegurar la justicia y garantizar el bienestar y los derechos humanos. Tres objetivos, paz y seguridad, cooperación al desarrollo y defensa de los derechos humanos y tres principios, la legalidad, la legitimidad y el multilateralismo. Tres objetivos y tres principios que forman los ejes cardinales de cualquier política exterior decente que forman el eje vertebrador del programa que defendió al iniciar su segundo mandato que lleva por título el plan para conseguir el futuro que queremos. Programa presentado por el personaje que hoy me honro en presentar y que pareció nacer predestinado para el puesto que hoy ocupa. Ban Ki-moon nació en 1944 exactamente dos meses antes que yo en una Corea sumida en la Segunda Guerra Mundial y entonces ocupada por un poder extranjero. A los seis años padeció una guerra civil que todavía parece no haber terminado. Presenció luego la resurrección de su país gracias a la ayuda, una forma de cooperación y gracias al tesón de una nación inteligente. Accedió luego al servicio diplomático donde sirvió en Delhi, en Washington, en Viena y en Nueva York. Con estos antecedentes no es extraño que fuese elegido secretario general de Naciones Unidas en 2006 y luego hace muy poco tiempo. Como secretario general ha desarrollado, ha encarnado los tres principios a los que me he referido antes. En materia de paz y seguridad, ha servido reformar las operaciones para el mantenimiento de la paz. Ha privilegiado la mediación como método para la solución de conflictos. Ha lanzado el concepto de responsabilidad de proteger para evitar los genocidios que tan desgraciadamente se suceden en el mundo. Ha apostado por la reactivación del desarme y ha hecho esfuerzos incansables para resolver los conflictos que hoy asolan el mundo. El proceso de paz en Oriente Medio, Siria y el Sahel. Por cierto, aprovecho para felicitar al secretario general por la firma la pasada semana del tratado de comercio de armas que llevaba demasiado tiempo en el cajón. En la encarnación de esos ideales hay una cita de Ban Ki-moon que me ha chocado siempre. Juntos podemos ayudar a que el mundo vea, imagine y crea un futuro mejor. Si ha sido brillante en el desarrollo del primer eje paz y seguridad, no lo ha sido menos en la materia de cooperación al desarrollo que él identifica con el concepto de sostenibilidad. El compromiso intergeneracional forma parte de las creencias de los principios del secretario general. Y para desarrollar este eje ha puesto patas a la idea, ha hecho, ha logrado, como iría López de Vega, pasar de las musas al teatro poniendo en marcha, desarrollando los objetivos del milenio, dándoles un nuevo impulso. Acabamos de celebrar en Madrid una conferencia sobre seguridad alimentaria y nutrición que forma parte de ese paquete en materia de cooperación. Pero el secretario general ha fijado objetivos muy concretos, objetivos muy determinados. Se ha propuesto y tenemos mil días erradicar el hambre, bajar a la mitad la pobreza extrema, bajar a la décima parte la mortalidad infantil, lograr la escolarización universal, ideas en las que insiste a lo largo de su programa. En materia de derechos humanos, el tercer eje vertebrador del pensamiento de Ban Ki-moon, además de defender las libertades y derechos clásicos que no son tan evidentes en todas las partes del mundo, ha desarrollado derechos muy modernos. El derecho, el acceso a la energía y al agua para todas las poblaciones, la prevención de los desastres derivados del cambio climático, que hieren a toda la humanidad, pero golpean con mucha más fuerza a las poblaciones más vulnerables. Ha hecho de la defensa de los derechos humanos, lo ha planteado como un enfoque práctico y ha puesto en marcha un sistema de prevención de las violaciones de derechos humanos. Y, en tercer lugar, ha prestado especial atención a dos colectivos. La cuarta parte de su programa habla de la colaboración con las mujeres y los jóvenes en su favor. Y ahí se tratan temas tan importantes como la violencia de género, la participación de las mujeres en el desarrollo, la participación de las mujeres en la vida política. Cuando habla del futuro y he tenido el privilegio de compartir con él dos intensas jornadas, es especialmente clarividente. Subraya siempre en sus escritos que el mundo está en un tipping point, está en un antigucijado, en un momento de cambio. Y es verdad que el mundo está sufriendo la globalización, que es un fenómeno tantas veces repetido como mal definido. Siempre he creído que la globalización es un fenómeno que rebasa con mucho los límites de lo económico y, sobre todo, que es un fenómeno revolucionario que nada tiene que ver con las olas de internacionalización que ha vivido la humanidad anteriormente. La globalización, la difusión de las nuevas tecnologías, la interdependencia, la interconexión, en definitiva, es un fenómeno que tiene efectos en todas las esferas de la vida. Ha determinado una nueva concepción de los derechos y libertades que Ban Ki-moon ha recogido, como he dicho, en su programa. Ha vuelto a replantear el papel relativo de la responsabilidad civil y de la responsabilidad colectiva. Ha puesto en marcha nuevas concepciones del derecho de propiedad de las formas de hacer comercio de la diversidad cultural. Ha afectado, así entendido, como fenómeno revolucionario nuevo y global a todos los órdenes de la vida. Las migraciones que hoy vivimos no son las migraciones que vivimos en el siglo XIX y el nuevo XX. La lucha por las disputas agrícolas forman parte, como sabe Pascual Lamy, que nos acompaña de todas las reuniones en todos los foros internacionales. son reivindicaciones permanentes de los países en vías de desarrollo. Estamos asistiendo a una competencia creciente de los países emergentes, no solo en los bienes tradicionales, sino en bienes muy sofisticados de alto valor añadido. Estamos asistiendo a un desplazamiento del ahorro que está haciendo crecer las reivindicaciones de los países emergentes, como se ha demostrado ahora en las recientes reclamaciones de los llamados BRIC. Estamos asistiendo a una preponderancia 150 veces más en la economía financiera que las transacciones monetarias derivadas del cambio de bienes y servicios. Y probablemente esa preponderancia está en la raíz y en la causa de la crisis que estamos viviendo desde Lehman Brothers. Y en último lugar, aunque no menos importante, estamos asistiendo y asistiremos en el futuro a la lucha por los recursos naturales escasos, fundamentalmente el agua y la energía. Todos estos cambios derivados de la globalización van a determinar que estemos en vísperas de un orden nuevo. Un orden monetario nuevo para evitar las luchas competitivas de divisas. Un mundo, un orden comercial nuevo para evitar las tendencias proteccionistas. Una concepción diferente misma del derecho que cada vez tiende a ser un derecho sostenible, respetuoso con el medio ambiente y respetuoso con las generaciones que vienen. Y en este cambio, en este tipping point al que se refiere el secretario general, las Naciones Unidas son hoy más necesarias que nunca. Hubo un tiempo no muy lejano en que se habló del fin de la historia. Se habló de la preponderancia de una potencia hegemónica única que sería capaz de exportar su sistema de valores y su régimen económico sin oposición alternativa. La caída de las corras gemelas demostró que el fin de la historia no era sino una quimera. Que solo juntos y todos juntos podremos resolver los desafíos a los que se enfrenta el mundo. Y lo dice muy bien el secretario general. Dice, si no actuamos juntos si no actuamos de forma responsable y si no actuamos ahora corremos el riesgo de caer en un círculo vicioso de pobreza de desesperación y en definitiva de miseria. Quiero terminar señor secretario general diciendo que a esos principios la necesidad de actuar juntos la necesidad de actuar de forma responsable según la tercera virtud la pata cardinal que es la solidaridad. Solo si somos solidarios como habitantes todos de un mismo planeta podremos resolver los problemas que nos desafían. Mi país España es un país comprometido desde siempre con el sistema de Naciones Unidas. Es un país que ha participado en 67 operaciones de mantenimiento de la paz con 130.000 hombres. Es un país que ha puesto en marcha una iniciativa de mediación para el Mediterráneo en el marco del sistema de mediación de Naciones Unidas con Marruecos. Es un país que a pesar de sus dificultades económicas sigue apostando por la cooperación. Nos hemos comprometido firmemente a cuando estas dificultades se superen volvamos a llegar a los niveles que nos hicieron ser de los países más importantes del mundo en materia de donación. Y en materia de derechos humanos señor secretario general hemos colaborado a esa concepción moderna de los derechos humanos. Hemos puesto énfasis en el derecho al agua en el derecho al saneamiento en los derechos de las personas discapacitadas en los derechos de las mujeres. Queremos renovar aquí nuestro compromiso con Naciones Unidas y aspiramos a servirlas todavía de forma más eficaz si como espero y deseo España es elegida como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para 2015-2016. Puede, señor secretario general si este deseo se cumple saber que España estará como hasta siempre en la primera línea en los principios y valores que le han hecho merecedor a este premio y mucho más importante que le han hecho merecedor tal la Secretaría general de Naciones Unidas y mucho más importante al respeto y al amor de la humanidad entera. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de Nueva Economía Forum. Señoras y señores, mediante consulta a los miembros de su círculo de confianza y atendiendo a su profunda vocación internacional, Nueva Economía Forum acordó conceder el premio al desarrollo económico y la cohesión social en su edición 2013 a las Naciones Unidas en la persona de su presidente, su excelencia Ban Ki-moon. En reconocimiento de la sociedad española a la alta misión encomendada y desempeñada por la ONU en el desarrollo económico y la cohesión social en el mundo, la defensa de la paz y la seguridad, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la cohesión social, así como la presencia activa en España de sus agencias, fondos y programas. Al mismo tiempo, se expresa al secretario general, su excelencia Ban Ki-moon, la profunda admiración por su notable trayectoria política y por sus esfuerzos para responder a los retos globales y amenazas a los que las Naciones Unidas se enfrentan en el siglo XXI. El premio consiste en un diploma confeccionado por los calígrafos de la Villa del Libro de Urueña en Valladolid y está enmarcado con plata española cincelada artesanalmente. Señor presidente del Congreso de los Diputados, señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, les agradecemos que nos hayan concedido el honor de participar en esta ceremonia de tan notable significación y les ruego que entreguen el premio Nueva Economía Forum a nuestro ilustre galardonado. Gracias. 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 Su excelencia, ministro García Margallo, de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España. Su excelencia, don Jesús Posada, presidente del Congreso de Diputados de Diputados su excelencia, don José Luis Rodríguez García, presidente del Foro de la Nueva Economía, distinguidos invitados, señoras y señores, me siento profundamente honrado por recibir el premio de la Nueva Economía al desarrollo social y económico. sé que en mi persona están reconociendo ustedes a esa organización global que tengo el orgullo de liderar, me refiero a Naciones Unidas. Con este premio demuestran ustedes que comprenden perfectamente cuáles son los tres pilares de Naciones Unidas, el desarrollo, la paz y la solidaridad, que son tres cosas estrechamente relacionadas con los derechos humanos tan importantes en el mundo actual. Al mismo tiempo, están ustedes dando su apoyo al multilateralismo. Esta fuerza está representada de manera sin precedentes en los que estamos aquí esta noche. Sobre este escenario tenemos algo que vemos pocas veces. Tengo el orgullo de estar aquí con los dirigentes de los distintos programas, agencias de Naciones Unidas de todo el mundo, incluido el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Nos reunimos sola vez, una vez al año, fuera de Nueva York. Y gran parte del tiempo lo dedicamos a hacer planificación estratégica y a repartir tareas. Pero estoy muy orgulloso de que hayan podido estar hoy aquí conmigo sobre este escenario. Sus actividades son importantes para todo el mundo. Representan toda una agenda de aspiraciones y necesidades humanas. Quiero pedir que les reconozcan ahora que reconozcan su labor dándoles un fuerte aplauso. Al dar este premio a Naciones Unidas están ustedes rindiendo tributo a aquellos hombres y mujeres valientes, dedicados, aventureros, muchos de los cuales arriesgan su vida para resolver conflictos, acabar con desastres, erradicar la pobreza y acabar con la exclusión para traer esperanza y ayudar a los más pobres y a los más vulnerables. En nombre de la ONU y en nombre de todos mis colegas que están conmigo aquí esta noche, quisiera decirles que vamos a seguir todo lo que esté en nuestro poder para seguir mereciendo su confianza y su apoyo. Excelencias, señoras y señores, este tributo llega en un momento en el que en Naciones Unidas estamos celebrando un debate muy constructivo sobre cuál debe ser nuestro futuro, cuál va a ser el futuro de las generaciones que vendrán. este premio nos lo conceden en un momento de encrucijada como decíamos antes. Este es un punto de inflexión. Estamos en un momento en el cual se están produciendo cambios muy drásticos, cambios de carácter económico a medida que van surgiendo nuevas potencias, nuevos grupos económicos, pero también se está produciendo un cambio a nivel del desarrollo. Ahora que intentamos una senda más sostenible, nos damos cuenta al mismo tiempo de que la política también está cambiando. La gente hoy se revela contra la opresión, la corrupción, el mal gobierno y exige cada vez más desempeñar un papel en la forja de su destino. Me refiero a la sociedad civil. Me estoy dirigiendo desde aquí a los dirigentes del mundo, a los líderes del mundo para que escuchen cuidadosamente y sinceramente cuáles son las aspiraciones de sus pueblos, que oigan la voz de sus pueblos para que sepan cuáles son sus preocupaciones y sus esperanzas. Nuestro reto es unir nuestras energías y trabajar juntos para lograr la paz, la justicia y la prosperidad. Este es un momento especialmente significativo para nosotros, para unirnos en esta tarea común. y esta ceremonia además coincide con un mito muy importante en lo que respecta a nuestros esfuerzos para crear un mundo más justo y más igual para todos. Hoy, el día 5 de abril del año 2013, se celebran los mil días que quedan hasta la fecha del año 2005 que han fijado los líderes del mundo para alcanzar los objetivos del milenio. De hecho, estos objetivos del milenio son nuestra hoja de ruta para conseguir un mundo más próspero y más igual. Estos objetivos se establecieron en el año 2000 cuando se inició este milenio. Desde entonces hemos tenido que enfrentarnos a muchos cambios. Algunos han pensado que estos objetivos eran demasiado ambiciosos. Otros se cuestionaron si tenía valor en establecer objetivos tan precisos. Pero estos objetivos yo creo que han movilizado a mucha gente, han llevado a muchas actuaciones y han conseguido resultados muy importantes hasta ahora. La pobreza global se ha reducido a la mitad tal y como anunció oficialmente el Banco Mundial en el año 2010. Hemos mejorado el acceso al agua potable y hemos mejorado las condiciones de vida de personas que vivían en arrabales. Al menos dos millones de personas que vivían esos arrabales bajo el umbral de la pobreza, esas personas ahora viven mucho mejor. Hay más acceso a la escolarización. La mortalidad infantil y la mortalidad materna también se ha reducido drásticamente. sin embargo seguimos luchando contra la pobreza, la desigualdad y ese acceso insuficiente al agua y a la salubridad. El cambio climático sigue siendo una amenaza muy importante. Es posible que hayamos pasado ciertos límites. Estamos en un fondo de inflexión, en una encrucijada. Es posible que si damos un paso más caigamos a un acantilado. Por eso es importante actuar. Es un momento de actuar para no caer nunca en ese abismo. Tenemos además que acelerar el trabajo que hacemos para conseguir los objetivos del milenio y hacer que esos mil días que quedan sean suficientes para alcanzar esa promesa. Mil días puede que no sean suficientes. Es posible que lo sean, no lo sé, pero creo que tenemos tiempo. Si tenemos voluntad política y tenemos apoyo financiero, el apoyo financiero necesario, creo que podremos lograr estos objetivos. Y más allá del año 2015, necesitamos una agenda transformadora que se concentre en la creación de trabajos dignos, inclusión social y seguridad alimentaria. Una visión que haga que las personas y el planeta estén en el centro, que logre que el acceso a la energía y al agua potable sea posible para todas esas personas que carecen de esta posibilidad ahora que fortalezca la estabilidad económica y financiera para todos los países. Aparte de estas preocupaciones y problemas concretos, necesitamos algo más ambicioso, necesitamos un sentido de destino común, compartir una misma esperanza. Piensen en esos mil días. Yo he pensado en una persona que representa muy bien ese mundo que deseamos, una persona que ha demostrado a través de su ejemplo que para conseguir los objetivos debemos, me refiero a los objetivos del milenio, debemos hablar a favor de la justicia y luchar contra cualquier fuerza que lleve a la división y el desacuerdo. Por eso en este día tan especial y en esta ciudad de Madrid he decidido coger el teléfono y llamar a Malala Yusuf Chai. De hecho me comuniqué con ella a la manera del siglo XXI a través de Skype. Como saben Malala es una joven muy valiente de Pakistán que fue atacada, que fue disparada y casi murió simplemente por ir a la escuela por hablar a favor de la educación. Su país Pakistán y todo el mundo la apoyó. Ahora ha vuelto a las aulas y hoy cuando he hablado con ella me ha dicho que está decidida a seguir marcando la diferencia, a seguir luchando. Realmente me ha emocionado mucho hablar con ella por su manera de hablar y su sentido de esperanza. Esto es lo que necesitamos hoy más que nunca. esa voluntad por mirar al futuro, tener una visión que vaya más allá de nuestra generación actual, que mire a las futuras generaciones y que no piense solo en términos de ciclos electorales sino que ofrezca esperanza a través de esos ciclos de vida personales. Me refiero a la ciudadanía global. Tenemos que convertirnos en ciudadanos del mundo, ciudadanos globales. Es posible que seáis españoles, estadounidenses, europeos o lo que sea, pero vivimos en una aldea global, en un mundo, en un planeta pequeño donde las fronteras y las nacionalidades no significan nada. Lo que hacemos hoy aquí en pocos segundos afecta lo que ocurre en el otro extremo del planeta. Por eso es nuestra obligación de actuar como ciudadanos globales. Señoras y señores, España ha concedido un gran honor al sistema de Naciones Unidas esta noche y quisiera devolver este favor a España diciendo que España ha sido una socia muy importante para Naciones Unidas en todos nuestros objetivos en temas de seguridad, paz, desarrollo, ayuda humanitaria, prevención, mantenimiento de la paz, desarrollo de democracia, mediación, derechos humanos y espero que España siga participando con Naciones Unidas porque necesitamos su generosidad para responder a la crisis de Siria y para resolver la miseria que hay en Mali y en la región del Sáhara. Necesitamos el apoyo político de España para promover la estabilidad en el Mediterráneo y en Oriente Medio. Necesitamos el apoyo continuado de España de la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones en nuestros esfuerzos para luchar contra el extremismo y para promover el entendimiento mutuo entre pueblos y países y necesitamos también la solidaridad de España para poder seguir avanzando y mejorando la condición humana. Estoy deseoso de trabajar con todas las personas que se encuentran aquí esta noche para que esos mil días que nos quedan sean días en los que logremos grandes cosas para mejorar la vida de todas las personas que viven en el mundo y para así empezar a poner fin a la pobreza extrema para que esta pobreza acabe antes de que acabe nuestro mandato. Unidos yo creo que podemos hacer de este mundo un mundo más próspero más armonioso y más libre de guerras de amenazas y de todo tipo de extremismos. Señoras y señores en nombre de todos los que formamos parte de la familia de Naciones Unidas aquí y en el resto del mundo de nuevo muchas gracias por este reconocimiento tan prestigioso y sobre todo muchas gracias por su compromiso para construir un mundo mejor para todos. Muchas gracias. 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 Señor secretario general señor ministro de asuntos exteriores y de cooperación señor presidente de Nueva Economía Forum señoras y señores quiero empezar diciendo que es para mí un honor presidir esta ceremonia de entrega del prestigioso premio Nueva Economía Forum que en esta edición se otorga a la Organización de Naciones Unidas en la persona de su secretario general y quisiera iniciar mis palabras felicitando a Nueva Economía Forum y en particular a su presidente José Luis Rodríguez por haber acertado una vez más en la concesión de este galardón anual porque si bien es cierto que el premio ya ha alcanzado reconocido prestigio se ve en los que lo han recibido a lo largo de los años el hecho de poder concederse hoy a tan ilustre instancia en la persona de su secretario general consolida su reconocimiento y valía las Naciones Unidas representan un noble signo de nuestro tiempo por encima de las diferencias las Naciones Unidas trabajan infatigablemente desde hace casi 70 años por preservar la paz mundial por reafirmar la dignidad y el valor del ser humano y por garantizar el bienestar de nuestra generación y de las generaciones venideras en un mundo como aquí se ha dicho y reiterado en transformación en el que la globalización y la tecnología nos acercan cada día más y en el que las fronteras son permeables y los conflictos complejos una organización como Naciones Unidas es más relevante y necesaria que nunca Naciones Unidas representan la victoria de la democracia sobre la tiranía de los más fuertes su naturaleza incluyente la convierte en el foro idóneo para forjar consensos y para promover el entendimiento desde el respeto a las diferencias el carácter universal de las decisiones que de ella emanan conforma un acervo de legitimidad difícilmente rebatible muy especial mención merece la esencial contribución de las Naciones Unidas a la promoción de los derechos humanos como expresión más básica de la dignidad humana desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 se ha logrado que los derechos humanos se hayan convertido en un estándar general ético y jurídico con carácter universal en el terreno del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales las Naciones Unidas han contribuido a prevenir y minimizar conflictos han ayudado a la recuperación de la convivencia y han hecho posible la consolidación de la paz evitando en muchas ocasiones que las tensiones se reproduzcan la organización a cuyo frente está el excelentísimo señor Ban Ki-moon ha realizado además una ingente labor en la lucha contra la pobreza y en la protección de los más desfavorecidos tan sólo en los últimos 30 años Naciones Unidas ha ayudado a que 370 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza tengan una vida mejor y con esperanza en la actualidad proporciona alimentos a 90 millones de personas y asisten a 36 millones de refugiados que huyen del hambre de la guerra y de la persecución hoy como aquí hemos se ha dicho varias veces y debemos recordar todos a apenas mil días del fin de los llamados objetivos del desarrollo del milenio mil días justos la organización se ha convertido en buena medida en depositaria y paradigma de la solidaridad mundial incluida la solidaridad de la sociedad española finalmente creo que es justo reconocer que Naciones Unidas ha asumido un papel de verdadero liderazgo en la concienciación acerca de la crisis ecológica y la promoción de instrumentos normativos eficaces para la protección del medio ambiente en especial en la lucha contra el cambio climático todos sabemos que nos enfrentamos a grandes retos y desafíos pero precisamente ante tantos aspectos adversos estas casi siete décadas de concientudo trabajo de las Naciones Unidas por lograr un mundo mejor y más justo nos permiten abrir una ventana a la esperanza la organización a la que hoy se concede el galardón nos brinda el espacio para pensar colectivamente analizar en común y buscar soluciones globales a problemas complejos señoras y señores España también está atravesando un momento de especial dificultad derivado de una crisis económica sin precedentes pero es precisamente en los momentos críticos cuando un país demuestra su madurez y responsabilidad madurez responsabilidad y solidaridad que van mucho más allá de nuestras fronteras quisiera por ello aprovechar hoy esta extraordinaria ocasión de la presencia del secretario general de Naciones Unidas en nuestro país para reafirmar el inequívoco compromiso de España con los valores y principios que sustenta la organización de Naciones Unidas en el mismo preámbulo de la constitución española de 1978 actualmente vigente nuestra carta magna se expresa la voluntad de la nación española de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra estimo que durante los últimos 35 años de convivencia democrática nuestro país ha sabido estar a la altura de su compromiso prestando toda la contribución posible a la realización de este propósito asumiendo un papel cada vez más activo y responsable en la sociedad internacional y colaborando de forma decidida y entusiasta en la labor de Naciones Unidas porque como bien se ha dicho aquí no cabe duda de que la existencia de las Naciones Unidas ha sido y es esencial para la paulatina construcción de un mundo cada vez más humano como tampoco cabe duda de que vivimos una realidad enormemente exigente y las Naciones Unidas son el garante de la paz y la legalidad internacional pero para poder actuar como tal y poder hacer frente a las dificultades precisa Naciones Unidas tener a su cabeza un líder como su actual secretario general el señor Ban Ki-moon quiero agradecerle secretario general su infatigable esfuerzo y su compromiso por situar el desarrollo sostenible entre las prioridades de la agenda mundial así como su personal implicación en la búsqueda de un mundo más justo y más pacífico porque su compromiso su conciencia y tesón nos permite albergar esperanza nos alienta en nuestra labor diaria de servicio y nos invita y estimula a seguir avanzando en la consecución de la tolerancia la paz y la seguridad en definitiva a trabajar y creer en un mundo mejor muchas gracias como colofón de esta ceremonia el coro de la radioterevisión española dirigido por el maestro Jordi Casas interpretará el himno europeo basado en la oda a la elegría de la novena sinfonía de Beethoven por favor de pie y Gracias. 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 Gracias.